Yo siempre digo que respeto las religiones independientemente de cuál sea yo, si no soy de ninguna o lo que sea, respeto las religiones al máximo porque las religiones es fe de las personas, es fe de las personas. Ahora, iglesia, por ejemplo en el cristianismo y cada una en la que, o sea, en cristianismo, iglesia, es un organismo que se lucra con la fe de las personas y que en nombre de la iglesia, históricamente, se han matado a millones de personas, se ha controlado a las personas por el miedo, entonces respeto la fe de las personas al máximo, cada uno puede tener fe en lo que quiera, lo que no respeto es el control y considero que es un organismo de control a las personas. Y lo mismo con misioneros, que hay misioneros que obviamente hacen misiones increíbles, llevar pozos a lugares de África donde no tienen agua, pero un misionero por ser parte de la iglesia no tiene por... Incluso, a ver, el misionero puede estar teniendo un propósito que él considera súper bueno, pero para mí el resultado de que los misioneros vayan a un lugar es destruir por completo su identidad como pueblo, su cultura y por ejemplo, en un vídeo en Sudán del Sur, el país se empezó a abrir un poquito, llevaba como 60 años en guerra y se abrió un poquito más ahora. Fui con un compañero que había estado en esa tribu en 2015-2016 y todos creían en Engún, que es un dios en el que se conectaban a través de las vacas y yo fui el año pasado, cuestión de 3-4 años, 5. Quise que me hablara de Engún, en un campamento de centenares de personas, ya no había nadie que creyera en Engún, me hablaban de mi Señor Jesucristo, de... Obviamente, ahí ha habido una destrucción de cultura, han aniquilado por completo la identidad del pueblo. Y a quien no le guste, porque no le guste, pero es que eso es así. Y obviamente no es un proceso natural, porque entiendo que a lo largo de décadas vayan perdiendo poco a poco y se adapten a la religión que está dominando en la zona, pero si ha pasado en 3 años, obviamente, allí ha habido un impacto de lleno en el que has lavado el cerebro de la persona que está ahí. Y es que eso es así. Y no digo que haya sido con violencia ni nada. Digo que se ha insistido hasta que se ha hecho olvidar quiénes son. Pero en un tema extra-religioso, ¿qué tanto ves el guardar como la autonomía o la autoctonía de un país o de una tribu a abrirse a un mundo globalizado? Claro. Entiendo, por ejemplo, en el esquema religioso que, pues bueno, cambias un dios por otro y le quitas como que la identidad a lo que era muy de esa tribu, de ese lugar. Pero en tema, por ejemplo, de globalización, sé que, no me acuerdo en dónde comentaste que tenías un amigo que había de una tribu y luego que volvió a la tribu y que ya empezaba a notar cambios, que tenían más celulares. O sea, ¿qué tanto crees que se debe guardar como la soberanía o la autonomía de un lugar? O sea, yo soy alguien que, o sea, cuando digo, es decir, estas cosas que he dicho ahora no es algo que se me ocurra ahora, sino que son a raíz de reflexión. Yo soy alguien que reflexiona mucho sobre el porción de las cosas, tanto mías como del mundo en general. Y reflexiono mucho sobre eso, sobre hasta qué punto es egoísta querer que una tribu se quede como está. Porque obviamente para mí cuanto más primario, primitivo sea un modo de vida, más increíble va a ser el ir y filmarlo y el conocerlo y el ser parte. Ahora, en mi vida voy a frenar la evolución de un lugar para que no tengan celulares. Es parte de la evolución y lo mismo que se evoluciona. Se evoluciona en Europa hace 200 años y llega la tecnología, está llegando a todos los lugares y eso debe ser así. Sí, lo que yo, lo que sí defiendo es que debe ser una evolución natural. Los móviles van llegando, las carreteras se construyen, esas cosas van pasando. Y lo normal hoy en día es que vayas a la tribu que vayas, tienen un celular, tienen un... Estaciones de carga, sí. Tienen cosas, tienen un powerbank, tienen y van a la ciudad en moto una vez a la semana, cargan el powerbank y vuelven. O sea, la evolución está llegando y eso en verdad no tengo que ser egoísta y entristecerme porque la siguiente vez que vaya ya van a testear, yo qué sé, una PSP con un móvil, con lo que sea. No, tengo que alegrarme porque eso significa que vais llegando comodidades y facilidades para su vida, para su día a día. El error es pensar que creer en un dios te va a traer nivel de vida y evolución y comida y agua potable. Eso no te... O sea, creer en un dios... Entonces, parte del mensaje de respuesta a algunas personas a mis palabras sobre el tema ese en la tribu esa es que llegan para darles buena vida, para... No, o sea, yo comprendo que hay que, como decía ahora, tienen que evolucionar y prosperar y ojalá que lo hagan cada vez más y más para que haya menos enfermedades y más comida, pero la... Pero creer en dios no te da de comer. Sí, el tema de la religión estoy completamente... Es muy diferente, es muy diferente. Pero a mí se me hace bien interesante, o sea, ese proceso de evangelización que en específica tiene la iglesia católica y seguramente más iglesias. O sea, ¿cuál es lo que lo motiva? Es como... Pues es como un... No sé qué es. Es unas ganas de perpetuar una forma de ver la vida, pero que pues no, no... O sea, no entiendo... No entiendo como que la justificación de esas misiones evangelizadoras. Yo me lo pregunto mucho también. De hecho, hay... Digo, también como tú dices, hay misioneros que hacen cosas buenas, que generan pozos de agua, que ayudan a comunidades, pero la parte esa de evangelización es la que me... Es que lo que hay que recalcar es que esa persona, ese misionero, digamos, persona y misionero, que va a hacer un pozo de agua, para mí, lo que le lleva a hacer un pozo de agua no es que sea un misionero de la iglesia. Son sus principios como persona, fuera parte de quien crea. Eso lo haces como buena persona, no como misionero. Sí, está bien curioso porque siento yo que se vuelve como un acto de masturbación para esas personas de sentirse bien. O sea, como que tiene ese caminito que eso es como la máxima... Entonces se me hace un acto, obviamente que genera una consecuencia positiva, pero es un acto de egoísmo en el sentido de que pues estás propagando una ideología que es... Sí, sobre todo, o sea, eso en concreto, más que quien va a hacer un pozo de agua, que obviamente mis aplausos, para quien va para hacerles creer en su Dios. Porque no es en fe en algo, no es en mi Dios. Te llevo mi Dios y vas a creer en mi Dios porque esto es el camino. Y voy a insistir hasta que creas en mi camino. Hay tribus en Papúa, en mitad de la selva, perdidísimas, y yo no he estado en concreto en esas, pero por colegas que sí que han estado, hasta ahí, en mitad de la selva, hay un cura en el que le han construido una casa con un chalet y en mitad de la selva tiene una casa un cura. Entonces, como bien decías antes, planteas esa pregunta de ¿qué buscan con eso? O sea, obviamente, el resultado es que pierden la identidad como pueblos de esas personas que crían en espíritus de la selva. Claro, la defensa de la gente fanática de la religión es que son paganos, que creen en sus demonios de la selva y que entonces van para enseñarles el camino de la luz. Bueno, eso, pinturas bonitas en la cabeza de la gente. Pero, o sea, hablando a términos reales, yo sigo sin entender qué ganan llevándolo hasta la selva, o sea, perdidos en la selva. Incluso vengo de Ecuador ahora, como decía, el tema de la primera persona contactada de esta etnia, de los Guaurani. Allí descubrí cómo muchos indígenas se están dando cuenta de la jugada que se vivió allí en los años 60 y 70. Y es que había petroleras, mineras y madereras intentando entrar en la selva y no podían porque estos grupos eran muy hostiles. Y no digo que este fuera el propósito de los misioneros que iban allí, pero sí de las organizaciones que los mandan. La entrada de los misioneros en la selva con la palabra de Dios supuso de la mano la entrada de petroleras y enfermedades. Los misioneros, como digo, no digo que la persona que iba allí, seguro que iba con la mejor intención y él pensaba que era lo bueno. Pero las organizaciones que los mandan, es decir, estoy seguro que han ganado mucho dinero para las petroleras, fue un lujo. Y fue de la mano. Los misioneros entraron de la mano de petroleras. Entonces, ya te metas como a cuestionar y dices, ¿por qué había tanto interés por entrar a la zona de selva con hostiles? ¿Por qué? Y dices, bueno, no voy a señalar que el propósito en sí fuera el petróleo, pero no sé, cuando ya ves... Sí, claro. Se vuelve también una herramienta para poder... Digo, entiendo también que hay una parte... Digo, no sé qué relación tendrás tú con la religión. Yo nací en una familia muy religiosa, fui a una escuela católica durante toda mi vida. Y yo veo la religión en mi vida como un template, como cuando quieres una presentación de PowerPoint y te dan ciertos templates predeterminados, como un template que tú puedes bajar y te da de cierta forma una estructura moral en tu vida. Que lo negativo es que no reflexionas y no llegas tú a tu propia estructura, sino que simplemente la descargas de algún lugar y no entiendes de dónde nació. Para mí, en mi propia opinión, es más o es mejor generar tú, mediante una búsqueda, tu propia estructura moral y entender por qué estás haciendo las cosas y no solamente bajarlas de algo, de un texto antiguo. Sin embargo, veo el valor que tiene el tener una estructura moral, aunque no tenga reflexión en tu vida, pues porque te alinea. Entonces veo de dónde puede venir también eso. Sí, o sea, me gusta el sesímil. Es como tener una foto y editarla con un preset que te han dado. Sí, exactamente, su preset. Sí, sí, sí. O sea, yo lo que sí que quiero recalcar es que todas estas palabras mías no van contra la religión, sino contra los organismos que manipulan a través de, o que se lucran a través de. Porque como digo, la religión es de lo más puro probablemente que hay en las personas porque es fe, es el creer en algo. O sea, en un dios, hay muchos pueblos que tienen fe en el volcán en el que viven. O sea, es decir, quien cree que controla todo en la zona es el volcán. Otros en animales. Otros tienen otros... Cada uno a lo que lo quiera tener y es lo que te nace de dentro y es lo más puro y lo más humana que hay. Es la característica más humana que hay. La religión es lo más... Pero es eso. Siempre quiero distinguir porque hay gente que lo pone en un pack y para mí es muy diferente. Iglesia y religión. Para mí no tiene nada que ver. Sí, totalmente. Sí, totalmente.